Hola a todos desde el canal de Ave Volando. A Isa Ayenturan se le ofreció una oferta para participar en el mismo proyecto con su amante Alpna Brut. Cuando Isa Ayenturan se enteró del dinero ofrecido, pidió tiempo a los productores para evaluar esta oferta. Según la noticia del periódico Uriyet, Isa Ayenturan, que se prepara para aparecer frente a la audiencia en la pantalla TRT con la serie de televisión Zenetín Kukuklar, producida por Google Film con su amante Alpna Brut, y que piensa que si participa en el mismo proyecto, dañará su carrera. Isa Ayenturan ha ganado 150 premios por episodio cuando supo que iba a comprar mil liras turcas, pidió tiempo a los productores para pensar el dinero ofrecido a la bella actriz es una cantidad considerable. Además, protagonizaron la misma serie que la bella actriz Alpna Brut, y luego se enamoraron del guapo actor. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esto? ¿Las citas de los dos actores cambiarán sus carreras o trabajarán en mejor armonía porque se conocen muy bien? Estoy esperando sus respuestas. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.